Ya lo habíamos saludado, hablando de Argentina. Ya, Argentina. Dice, la primera vez que te tomó un vino, lo tomó en caja esa de... No, ¿un tetrapak? No. No, no, no. ¿Qué es el que se llama? Termi. Es el vino de cajita ese. No, no. Por favor. La verdad que no. O en Damajuana, o en Darrafa, tomaste. ¿Qué dice, Juan? ¿Todo bien? ¿De qué? ¿De qué querés que hable? Bueno, a propósito de Argentina. Sí. Ayer jugó Palma Flor con Boca. Sí, un partido amistoso con la octava, que es la división reserva. Unos dicen que fue 2-2 y otros que ganó. Al final, el resultado es lo menos que importa. Jugaron. Jugaron, practicaron, siempre es bueno eso, ¿no? Claro. Le voy adelantando. A las 11 de la mañana se va a abrir la... O sea, en media hora. Sí, señor. Hay conferencia de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol. Van a abrir la... La página. Página, ¿se dice? Sí, la web, la aplicación. La aplicación. Eso está mejor. Pero, mire usted, ¿cómo ya está esto creando seguidores? Lo que está haciendo la Federación Boliviana de Fútbol. A las 11 de la mañana, el primero que va a comprar va a ser el presidente con su tarjeta de crédito. Para que tengan una idea. Fíjense, a ver, Carlitos Mesa, ahora vamos a abrir la página de Uruguay. Está haciendo lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, señor. A ver. Si fuera tan gentil. Ahí vamos a ver. La plataforma de contenidos oficial del fútbol uruguayo. Selección, campeonato uruguayo, viento, fútbol, playa y todo. Ahí usted ingresa la cuenta, por supuesto, hay que registrarse, pero ya está habilitada. En la última semana ya lo habilitaron. El ejemplo, parece que los guachos esos de la última reunión que tuvieron en el campeonato del mundo vinieron con la idea fija de hacer esto. Ahí está la de Uruguay. Vamos a la de Argentina, porque la de Argentina, qué sé yo, brinda mayores detalles. La de la plataforma de contenidos del fútbol uruguayo hay que registrarse o hay que tener cuenta. Vamos a ver ahora la de la selección argentina. A ver. O de AFA. Del campeón. Del mundo. Del campeón. Que hoy día va a jugar con el pinche equipo ese de Panamá. Que ni técnico viene y que sus jugadores tampoco están viniendo. La AFA tendrá su propia plataforma de streaming. Dale, por favor. Ahí está. Argentina, su nueva plataforma de streaming para acceder en vivo a la transmisión de los partidos de fútbol de la Liga Profesional, además de ofrecer contenidos relacionados con el torneo. Gracias. Ahí va, va a acercarse. Es un fenómeno. ¿Sabe cómo se llama el genio este? Sí. Diego Armando le pusieron. Claro. Qué confianza que tenía su padre que este podía patear una pelota no pateó nada. Por favor, no tan rápido, Carlito. Dale, dale, dale. Es que uno no sabe si bajalo o subilo. No le entiende uno el lenguaje. Sí, sí, yo tampoco me da. Esperá. En la página se van los contenidos exclusivos. El torneo Binance de primera división. Resúmenes, estadística, torneo, proyección y además las eliminatorias de la Copa del Mundo. O sea, todos los partidos de la selección argentina. Sí, señor, van ahí por esta aplicación. El partido de hoy en Argentina va a ser transmitido por señal abierta porque allí tuvo una labor preponderante las autoridades del gobierno. Ah, por la TV pública. Sí, sí, se va a transmitir por la TV pública el partido de hoy porque, bueno, ellos entienden que este contenido es vital para la población y el mismo se va a transmitir por el canal estatal. Por supuesto, previo pago, ¿no? De la señal. Algo que aquí no se hace. Que en el anterior gobierno sí se hacía. En el anterior gobierno nosotros teníamos fútbol. Teníamos eliminatoria de Copa del Mundo, por señal abierta. Sí. Teníamos tres partidos, tres o cuatro partidos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. De eso nunca más hubo nada. Claro, ahora ya es. Todo es una empresa de cable. Ahora sí. Lamentablemente. Pero bueno, ahí está, esa es una buena novedad. O sea, que significa, yo no estoy dando manija a nadie, pero estoy valorando lo que están haciendo aquí. Ojalá que esto, me han dicho que funcione al 100%. Claro. A las 11 de la mañana. 11, en 26 minutos. En 26. A ver si seguimos aquí todavía y transmiten por ahí, nos enganchamos. Pero no sé. Yo no tengo mucho que hacer, entonces. Nosotros nos enganchamos y les contamos. Sí, no, no hay problema. Bien, claro. Bueno, esto es parte de la televisión on demand o esta cuestión de las plataformas en la nueva televisión. Nada, diríamos, nos están inventando la pólvora. Imagina nosotros que nacimos el siglo pasado y a mitad del siglo pasado que esto iba a ocurrir, que iba a ser tan fácil acceder a contenidos, ¿no? Claro, no, tremendo. Desde donde uno esté, además. Sí, sí, sí. Ya no es necesaria la tele. No es necesario, pero el celular, la tablet. Por alguna buena tablet, yo creo que tú puedes ver todos los contenidos, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, hablemos un poco de la selección. Esto dice Rodrigo Ramallo, que no fue convocado, pero que habla en relación a que fueron llamados algunos y otros no. Y cita, por ejemplo, hay un tema, el chico de Aurora, que aquí lo hemos valorado y que no fue llamado. Y en descargo de eso, llaman a un extranjero de 34 años, que si vamos a la Copa del Mundo, ya va a estar... Usted tiene 38, ¿no? Cuatro. 34. Imagínate, va a estar más gordo y jovato que mi compañero montano. Usted puede ver cuándo. He estado acostumbrado a que estas últimas convocatorias puedan estar. Y me siento más bien, al contrario, tranquilo, contento, porque se le está dando la oportunidad a muchos chicos que vienen demostrando cosas importantes en sus clubes. Y creo que es el momento de ellos. Yo siempre he apostado por la juventud. En su momento pensaba lo mismo sobre mí y ahora tengo que pensarlo igual. Así que hay algunos nombres por ahí que por ahí, acá en el club, podían haber estado también otros jugadores. Que siento que deberían haber estado, pero son decisiones y hay que aceptarlas. Pero uno trabaja para estar, ¿no? Y creo que los que están hoy en día son merecimiento. Por ahí hay algunos grandes que no sientan que deban estar, pero es parte del proceso, es parte de las decisiones de un cuerpo técnico. Y estoy seguro que en base a eso se irá trabajando a futuro. Es que si uno se pone a pensar y viene esto de atrás, podemos decir que en la selección del 94, como 5 o 6 cochabambinos eran los protagonistas en la selección. O sea, casi el 50%. Pero hoy en día ya no se ve eso porque dan mucha prioridad a la gente de... Bueno, creo pensar que hay muchos representantes que tienen sus jugadores que ya los instalan en los clubes para ser convocados a futuro. Y no netamente hay buenos empresarios, se puede decir, o gente que mueva aquí en Cochabamba. Así que necesitamos en ese aspecto también que los jugadores tengan la oportunidad, que gente que maneja el fútbol cochambino tenga también esa fuerza de poder hacer llegar a jugadores cochambinos a instituciones grandes como lo son Bolívar, el Tigre, que creo pensar que son la mayor parte de los jugadores que están en la selección. Hay gente que dice, los periodistas ven de nuevo. Yo creo que el momento de la selección para cualquier futbolista es el momento actual. Si en este momento hay un muy buen jugador en la Aurora, sea tenga 18, 19 años, y está jugando bien, ¿por qué no llamarlo? O sea, yo creo que el futbolista no tiene currículum, tiene presente, ¿no? Sí, de nada sirven las cifras anteriores. Pueden dar un margen de más o menos ver, pero ¿cómo estoy ahora? Claro, por ejemplo, mirá a Marcelo Moreno Martín, lo rajaron de cerro. Porque jugó 40 y tantos partidos y 17 goles, así, ya está. ¿Cuál es su presente? Incierto. Bueno, hoy leía un titular del Mundo, en la portada decía, si nadie lo convoca, si ningún equipo lo quiere a Martins, jugaría en Oriente. Sí, pero es que aquí hay algo, o sea, no nos ponemos a pensar a veces en algunas cosas, y cuando uno opina, te crea antipatía. O sea, generalmente yo lo hago, y por eso que vamos creando una legión de que le tiene antipatía a uno. Pero al final después se dan cuenta de que lo que se dijo fue en buena onda sin pretender dañar absolutamente a nadie. El señor Marcelo Moreno Martín se acaba de venir de cerro, y el comunicado oficial le dice que el señor Martín tiene dificultades y problemas familiares, ¿no es así? Sí, que son cuestiones estrictamente personales. Perfecto. ¿Qué supone? Que de repente algún pariente, ya han echado a circular, que tiene algunos problemas de salud en Santa Cruz de la Sierra. Después yo escucho que le están buscando equipo en Chile que no va con Colo-Colo. El director deportivo que es Morón, ex arquero de Colo-Colo, cuando fue campeón de la Libertadores Colo-Colo, escucha el clamor del técnico que es Quinteros, que Quinteros no está haciendo una buena campaña. Pero ya comenzaron las voces. ¿Para qué vas a traer un futbolista que no puede jugar en Libertadores? Porque ya jugó, tendría que jugar solo Sudamericana. Uno. Que además, con los problemas que tiene. Entonces, esto se le va achicando las posibilidades. Pero le están buscando un equipo afuera, entonces, es un mamaso lo de los programas familiares, ¿no? Claro. Un verso. Porque si yo tengo un problema familiar, y tengo que estar en Santa Cruz de la Sierra, porque debo estar junto a algún familiar que tenga alguna dificultad, bueno, pues, acepto la propuesta de Oriente, ¿no? Pero lógico. Que Oriente no le va a pagar más de 10 mil dólares. No buscaría algo por fuera de Santa Cruz. Pero lógico. Y me divierto jugando al fútbol, que es lo que más me gusta. Y me mantengo en actividad. No es así. Pero si lo quieren poner a un equipo afuera, ¿qué quiere decir que no son problemas familiares? Que lo votaron por fulero, ¿no? Ayer trascendió, ¿no? Esa información que en realidad fue así como, gracias, pero ya no estás conmigo. Esta mañana él sacó un video donde dice que no tiene club y que está desesperando. ¿Cómo dice usted? A ver qué pasa. Fumando espero, habría que poner el tango. A la muchacha que yo quiero. A ver, escuche a este pensador, este filósofo del fútbol. Ah, epa. A ver. Este es un cráneo. Dice que jugar el campeonato nuestro es el más difícil del mundo por la diversidad. Llano, la meseta y la altura. Escúchelo, por favor. Porque son cosas para enmarcar. Frases maravillosas. Nuestro campeonato debe ser el campeonato más difícil que hay en el mundo. Tenés que subir, tenés que bajar. Y eso no te permite mantener una regularidad en el ritmo o en la intensidad que vos propones en los partidos que juegas aquí. Porque no tenés el hábito, no tenés la costumbre de poder competir, digamos, a 3.600, 4.150 al alto o 4.060 en Potosí. Y después tenés que bajar aquí a Santa Cruz o ir a jugar a Pando o a Trinidad. Ahora al trópico que se ha sumado. Y eso, yo creo que científicamente está probado que esa subida y esa bajada no te permite mantener la intensidad o la regularidad que vos tendrías que tener en un equipo. Y a veces me cuestionan por qué aquí en Santa Cruz, ganando un partido, jugamos con un equipo y de repente para ir a jugar a la Paz tenemos 4 o 5 cambios. Porque no tenemos el hábito de competir en una semana en dos ciudades diferentes. Y en dos ciudades diferentes y el campeonato largo, que nosotros lo hemos llamado así, y el campeonato corto. Y en otro lado, sí están ya acostumbrados. Y después decimos nosotros mismos, decimos, ¿cómo en Europa, cómo en Brasil juegan dos torneos a la misma vez? Porque eso ya están acostumbrados de jóvenes a competir dos o tres veces por semana. Hola, Tony. Bueno, habrá que acostumbrarse a los jóvenes a competir dos o tres veces a la semana. Es lógico. Habrá que darle más almorfe y que estén preparados, ¿no? Ahora, lo que te llama la atención, y nosotros lo hemos venido diciendo, y el señor Sánchez es testarudo, ideoso, complicado, y además falta, no tiene argumentos para defender la posición. Nosotros lo hemos dicho. Si él gana sus partidos de local, le alcanza para ser campeón. Sin necesidad de venir a La Paz, sin necesidad de venir a Cochabamba, o sin necesidad incluso de venir a Potosí. ¿Por qué? Es muy fácil. Son cinco equipos cruceños. Sacando Oriente, son cuatro. Tiene cuatro partidos de local en Santa Cruz, ¿no es así? En Santa Cruz va a jugar también la revancha. Es decir, tiene ocho. Más los doce partidos más que tiene que jugar de local también, doce, tenés veinte partidos de local. Veinte partidos de local por tres puntos, son sesenta puntos. Frente a doce de visitantes, digamos. Claro, que los... No, no, no. Los otros doce partidos que tenés que jugar de visitantes, olvídate, regaláselos a la Fundación Doña María Conchita Loca. Loca. Y a eso habría que sumarle... Y en Trinidad y Cobija la condición del jugador. Ahí vamos, ya. Tres más en Cobija que le debe ganar, porque el equipo de Cobija no es el Bayern Múnich, pero parece el Bayern Múnich porque Olway suspendió su partido. Los venianos, que no tienen dónde cambiarse, parece que sí yo, el Paris Saint-Germain, porque Bolívar ha pedido suspender el partido. porque sus jugadores van a llegar cansados. ¿Te puedes dar cuenta? Entonces, haría 60 más 3 en Trinidad, más 3 en Pando, tenés 66 puntos. Le aumento uno. En Palma Flor. Las condiciones del trópico son... No, no, no. No se meta con mi equipo. Pero digamos que... Pero, disculpame. Las condiciones de la altura son las mismas. Pero Palma Flor fue y lo bailó en la última fecha del torneo de la división profesional. Esa es la lógica del señor Platoní. Las condiciones son las mismas, la altura es la misma, poco más húmedo. El infierno verde, qué sé yo, el calor, la lluvia, todo es muy parecido. Sí. Entonces, ahí tiene uno más. Pero yo no se lo sumaría. Pero, si la lógica es esa, decir, el campeonato de Bolivia es el más complicado del mundo, ya me parece exagerado. Tendríamos que tener los mejores jugadores del mundo. Sí. O los mejores técnicos del mundo. Entonces, el campeonato latinoamericano sería el más complicado del mundo. Claro. Porque en Latinoamérica también hay llano, también hay desierto, también hay selva. Perú se juega aquí en Cusco. Claro. Que está alto. Y se equipó. Una vez llegó a la Copa Sudamericana, jugó la final. Quito, 2.800. 2.800. Estamos hablando del Distrito Federal, México. También tenemos 2.600. Caracas, tiene otro tipo de clima, otra altura. Ahí me agarraste. No conozco Caracas yo. Caracas es un valle, ¿no? Y la temperatura media en invierno son como 25 grados. Pero la altura. La altura es menos de... A ver, decíle, Carlito, buscámela porque creo que me la está charlando. Menos de 800. De hecho, hay una avenida que se llama la Cota 1000. Es una avenida porque está a mil metros de altura. entonces es menos de mil metros. No he ido por ahí yo todavía. Es bastante lindo Caracas. Pero bueno, en esa lógica no podríamos jugar en el Brasil porque es muy húmedo, porque es muy... No sé, en Chile porque es el desierto, en fin. Por ejemplo, ya hay partidos en el desierto que se juega donde juega, por ejemplo, Cobresal. Es un mineral más arriba. El mismo Calama. Calama tiene... No será tan alto pero tiene más o menos dos mil y pico metros, dos mil setecientos. Y hay que estar bajo ese sol. Y Calama fue vicecampeón de Copa Libertadores de América no jugando en su estadio sino en el Nacional. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Los argentinos lo hicieron. De ahí vino Gallo y se quedó en Bolívar. ¿Usted se acuerda de Gallo? Un volante muy buen jugador que tenía a Bolívar volante central. Los argentinos hicieron una selección para jugar en la altura de La Paz. La selección fantasma le llamaron. Y ellos se concentraron aquí en la frontera, en la parte más alta de la frontera por el lado de Potosí. ¿En la Quiaca? En la Quiaca. Ahí hicieron el equipo. Igual les dimos, ¿no? Pero eso te da una idea de que se puede hacer dos equipos. O sea, Platinique se preocupe de ganar de local que va a ser campeón. Y afuera, qué sé yo, mandá un equipo a Rotá, ponés gente joven, no te interesa si te hacen tres, cuatro o cinco. Está dentro de lo previsto perder. Si lográs un punto, abrázense y váyanse de espalda directo a la iglesia porque les fue bien. Pero si les va mal, pues no hay problema, está planificado que les vaya mal. Entonces, así se evita eso de que los que suben y los que bajan. Dice que está aprobado científicamente. No sé, ¿quién hizo el estudio? ¿Algún comentarista de Fox Sports? Seguramente. antes de que juegue la selección uruguaya acá o antes de que juegue la selección argentina. Sí. Porque, viste, ahí va a la altura, va a levantar el centro de la pelota, lo dobló. Increíble, el arquero falla. No fallan por malo, sino por la altura. Entonces, eso desnuda qué es lo que está diciendo el señor Sánchez. Que no va a ser campeón. O sea, vamos a seguir en la misma tesitura de lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. O sea, justificar un tema de altitud con un tema de futbolístico. Ahora, la última vez que salió campeón en Oriente salió campeón aquí en La Paz. Empató con Diestrón y Chocantelo era el presidente. En ese partido con Diestrón me acuerdo que debutó Chocantelo en primera división. ¿Por qué? Porque los otros, los más grandes, Coelho y los otros se han venido a jugar un partidito ahí abajo y los chaparon y por eso los castigaron y no jugaron. Los dieron de baja. Entonces, empataron. Blooming cuando fue campeón, que fue bicampeón, también salió campeón acá. Aquí le ganó a Bolívar, le ganó a todos. O sea, para ser campeón hay que ganar. Nada más. Ahora, siendo contrafáctico, entonces a Bolívar y al Tigre también les costaría. porque tienen que bajar. Sí, igual les afectaría. Y aquí hay menos chance de jugar de local porque solamente hay tres equipos. Juegas dos partidos de local más dos, es decir, cuatro de local más doce. Tenés dieciséis. Tres por seis, dieciocho. Tres por una, tres. Son cuarenta y ocho puntos. Cincuenta y ocho puntos. O sea, no le alcanza la cantidad de puntos que pueden sacar en Santa Cruz. Entonces, es un tema bastante... Ahí está el equipo. Eso es un fenómeno, Carlitos. Ahí está la nota. La selección fantasma, el equipo olvidado de la Argentina que le ganó a Bolivia en la altura. Mirá vos. Ahí está. En ese equipo estaba Luis Gregorio Gallo, me recuerdo. A ver si podemos leer. Pensí que era una reunión del Cubo. ¿Clan? Sí, lo que pasa es que son fantasmas. Ah, el fantasma de la altura. Esa es la habilidad que tiene el periodista gráfico para mostrar una situación. Sí. Hacerlo gráfico. A ver, dale. ¿Podemos leer algo? Volver a la nota. Eco. Se cumplen 47 años. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Son genios, ¿no? Esta nota es del 2021. 2021. Y dice 47 años. Entonces, ya son 49 años. 49 años, ¿no? Imagínense. Se cumplen 47 del triunfo histórico al pifereste en La Paz. La historia comenzó a trazarse 35 días antes con una travesía en el altiplano colmada de imprevistos y envuelta en el desinterés popular. La caída 3 a 1 frente a Bolivia en los sofocantes 3.640 metros de altura. Escribió un argentino, por supuesto. Y el posterior empate con Perú dejaron en el 69 la selección argentina de Pederneras y Mundial. Fue un golpe de gracia directo que no quiso padecer Enrique Omar Sibore. Ese era un fenómeno, jugó en Italia. Corrió el 73 y la armaron esta selección. y viene un par de fotos allí del hay un cerro muy bonito allí. La gente vino y se sacó fotos. Entonces, la eliminatoria del 74 fue cuando Miguel Ocnomirielo que era el ayudante hicieron esto, trazaron el plan y Ocnomirielo después se quedaría aquí en Bolivia. Sibore irá el técnico. Ya está. El 19 de agosto mientras hizo los apellidos de renombre subía en el avión para realizar con el DT una gira España un grupo de jugadores juveniles emprendió rumbo hacia la ciudad jujeña de La Quiaca con sus 3.400 metros mostraba una atmósfera semejante a La Paz. ¿Qué te parece? Ahí estaba dice y se preparó Argentina y vino aquí y ganó. ¿Te das cuenta? Es prepararse nomás es entrenar es hacer su oficio porque a uno que es sedentario que no hace ejercicios bueno le afecta obviamente el tema de la altura pero tienes que ser creativo que ser creativo mira los argentinos vieron que tenían dificultades entonces bueno ¿cómo contrarrestamos esto? Por ejemplo los paraguayos en su momento con Chilaber que yo le puse me acuerdo yo era editor jefe de última hora hace rato y le puse una foto a Chilaber y le puse llegó el gordo olvidado me andaba buscando y Chilaber que venía de ser la figura en Vélez campeón del mundo y todo y ellos fueron para Sucre y vinieron para acá y les dimos huasca entonces no le funcionó o sea hay que hacer yo creo que al margen del tema del tiempo del clima yo creo que tenés que tener gente joven que quiera sobresalir y eso es lo que el técnico Sánchez podría apuntar es decir este es el equipo base para ganar todos los partidos de local y esta es la columna es decir el arquero no va a haber problema un central o los dos uno en el medio y arriba y el resto con los jugadores juveniles que van a tener la chance de jugar y ser titulares de entrenarse una manera de entrenarse no ve esa es la manera pero o sea hay que ser creativo que es lo que hace usted aquí todos los días con el bolivarista el gasolinero que es lo que hace o sea tratar de crear cosas que atrapen el interés de la gente es lo mismo que hago yo al mediodía y en la noche tratar de plantear cosas para que la gente escuche un poco y algo les quede no pues si no yo hago la que hacen todos que tal como les va placer de saludarlo muy buenos días hoy jugó el parís en germán metió tres goles a messi le dolió la uña del pie derecho ya está vamos a la champion demostra goles que lo puede ver el tipo en cualquier parte pero no le dejas algo por lo menos de un tema de conversación esa es un poco la idea ¿no? porque hacer programa deportivo con todo lo que te da el cable es lo más fácil del mundo yo tengo una que tiene 13 años esa lo puedo hacer es más estuvo aquí en el canal un día hizo un par de comentarios del vendehumo dijo que se tenía que ir ah no ¿verdad? ya le digo voy a buscar el video entonces ese es por allí el tema yo creo que hay que ser creativos y yo creo que lo que menos tiene es creatividad el señor Sánchez escúchelo este porque este es otro de los genios del fútbol boliviano veñaz San José no quiere jugar con el equipo de Mamoré porque quiere cuidar a su futbolista ¿El Mamoré qué? ¿Es el Flamengo? ¿Qué? No lo entiendo escúchenlo por favor yo soy muy de de agarrar todo de forma positiva de agarrar todo de la forma en que en que veo que como está establecido no lo podemos cambiar pues pues agarrar la forma que que más nos pueda convenir ¿no? si es verdad que empezar de de locales cuando nueve jugadores de la selección vienen de 18-21 días de estar fuera de la paz obviamente para ellos no es lo más adecuado ¿no? por lógica ¿no? porque van a estar totalmente fuera de la paz muchos días entonces tal vez tal vez un fixture de libertadores que nos tocara el primer partido de visita tal vez sería mejor y por ende terminar el último de local tal vez sería mejor ¿no? pero bueno es el el fixture de libertadores está hecho así todas las cosas tienen sus cosas buenas y otras no tan buenas y obviamente empezar de local teniendo muchos jugadores que están fuera de la paz pues en ese tema no es lo más adecuado y por otro lado empezar de local libertadores con nuestra gente pues esa inmediata ilusión pues también es importante entonces aceptamos lo que viene y agarrarlo de la mejor manera ¿te fue la cuenta? pero no que Bolívar tenía semejante equipo que tiene dos equipos o la posibilidad de hacer tres equipos vamos a hacer los dos equipos te lo voy a hacer porque yo me acuerdo que ese era un titular Bolívar tiene el chance de tener dos equipos de primera sí señor ¿y qué pasó? pero ¿has visto? estos tiene que ir a jugar contra cobardía pura hermano llorones a decir basta es lo mismo que el tiro el tiro ha suspendido su partido tenía que ir a jugar con ¿con quién? no creo con que tiene pero también lo suspendió Olway lo ha suspendido que no tiene nada lo ha suspendido el partido con el Bayern Múnich de cobija es que de verdad uno no puede ¿eh? no lo puede la verdad que no puede ser ahí yo tengo un bolivarista en la sala del bar que tenemos nosotros aquí por ponerlo de alguna manera este se equivocará cada rato no no muchachos está bien es un bar con B pero sí bar con B no con un B al que tapa acá el gordito ese más bien por el micrófono vamos a armar el equipo del Bolívar porque ese es hincha el Bolívar sí aquí mucho bolivarista sí señor en la primera edición mucho bolivarista es una pérdida Carlitos Mesa ya te digo está bueno Milton usted también es bolivarista ah también Dios me diga cuatro no te saludo vamos a armar el equipo dale abrí micrófono chermano ah quiere que Nico le dicte el equipo vamos mostaza de una vez dale dicta el equipo ya vamos la línea de los tres zagueros Akim Basoberri y como se llama el otro esto no tiene idea Nico el del Bolívar o no no tiene idea creo que le voy a pedir a Chami que me dé una mano no espera Akim Basoberri y el otro central creo que es el que está jugando ahora aquí que nos soplen a ver que nos soplen por favor decíle alguno será bolivarista a ver bueno aquí está Gracia Chami eso es un fenómeno Bentaberry Akim y Ferreira esos son los tres arriba no estamos tocando ningún jugador de la selección ya te voy a poner los dos de arriba Fernández el Ronnie y el Pato Rodríguez Justiniano en la mitad puede ir Justiniano por la izquierda tendría que ir Villarroel ninguno esto es seleccionado ojo va el Patriota Saucedo ya tenés tres en el fondo vamos a poner cinco en la mitad ya y cuál es el otro que me está faltando aquí el Ronnie Baca Villamil Fernández Ferreira Justiniano Chávez Chávez lo pone de suplentón Uceda Herbías se me va a pasar el cupo de extranjero pero lo podés poner en Herbías también y ahí haces algo ya Tonino Melgar que es el otro volante que me faltaba en la mitad así hago los cuatro ¿cierto? oiga mire Akim Basoberre Ferreira tres en el fondo Justiniano Melgar Saucedo Villarreal El Pato Rodríguez arriba con el chileno Fernández ¿no le parece a usted que semejante equipo tiene Bolívar? y todos estos están descansaditos y durmiendo en casa cuidando al perro que pueden ir a jugar es mucha cobardía ¿no? semejante cuadro porque no le estoy hablando a usted del otro equipo que donde va Cordano Olampe donde van los agredos va que se yo Bejarano van todos estos ¿no? lo quitaron en la selección ahí está ahí está a ver ahí está ¿viste? Ventaberri Akim esos dos pueden ir Moisés Villarreal por la banda Herbía lo tenés arriba Melgar también está entrenando ya está el chico Villarreal y sus 20 te sirve también el Pato Rodríguez Al Garañás no porque está dice que es jugador árabe ahora Al guión Garañás Saucedo el Patriota te sirve mirá el banco de suplentes que tiene por favor más abajito si fueras tan gentil estos son los suplentes bueno esos son todos los suplentes imaginate semejante cuadro hermano ahí te falta de los titulares arriba donde están los titulares ahí lo tienes que poner al Ronnie Fernández que es extranjero el 9 te sirve el 22 Ferreira que es el central y el Chico Chávez o sea dos jugadores del equipo y que están todavía en la paz o sea es mucha cobardía pero rugaron ¿te parece? y aceptó Jesús Sagredo también porque no está en la selección gracias Chami también te sirve ¿y aceptaron postergar? ¿qué querés que le diga? ¿aceptaron postergar? de Molusco ¿a qué sería esto? no sé Bombich no no estos son son muy cobardes Sagredo también disentensibles porque no fue convocado ¿te podés dar cuenta? o sea por eso es que nos va mal ¿por qué? lo que dice Sánchez que aquí hay que aprender a jugar que allá en Europa juegan dos veces por semana cuando él se fue a jugar al fútbol de Portugal no jugaba aquí dos veces por semana se acostumbró y se fue y ya tenía 22 años 21, 22 entonces ¿qué quiere decir? que la gente se puede acostumbrar ¿qué le parece la alineación? y bueno arrugaron gracias ¿cómo se llaman esos perros que andan arrugados? hay una raza ¿no? ¿los Sharpey? no sé yo les digo marca ¿qué marca son los perros esos arrugados? creo que sí los Sharpey no pero en un ratito ahí me lo consigue Sharpey Carlito ese es un fenómeno Carlito Mesa ahí está a ver a ver no esos son los lobos versus bolivia ¿sabes cómo nos van a dar como señorita educada en sucre? mejor ser Sharpey hacer chihuahua ¿no? este es no 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 estamos hablando de otra cosa ¿viste que es desubicado el bolivarista? de la nada estamos hablando de los perros arrugados y él me pone algo mientras tanto busca la foto usted que sabe de marca de perro esos arrugados ¿qué marca son? es el Sharpey ¿qué marca? se dan ni idea no no el Sharpey raza raza sí raza ahora van a poner el Sharpey pero es que arrugaron ¿qué? ¿qué arrugaron? ¿cómo va a arrugar Bolívar? ¿qué van a decir? no están yendo contra semejante plantel tiene Bolívar para hacer dos equipos yo me acuerdo el titular y no quieren ir a jugar a Trinidad te podés dar cuenta voy a buscar el titular y esos changos no tienen ni vestuario para vestirse en la calle como entrenan no terrible Bolívar tiene dos equipos a ver tiene dos equipos Bolívar tiene plantel la razón a ver ¿de qué título es esto? ¿de qué fecha? 16 de enero del 2023 no se vaya por favor Bolívar tiene plantel para armar dos equipos de nivel así decía y al final resultaron estos eso ¿cómo se llaman esos? Sharpey ¿qué marca son? Sharpey 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 así hay que Bolívar a partir de ahora son los Sharpey igual que el Tigre y Olwey hermano los paseños son los más cobardes no quieren ir a jugar nos vamos a tener que ir en auto con vidrios ¿cuál es el argumento para no ir a jugar? que tienen que descansar para jugar Libertadores y que los jugadores están llegando de tan lejos y tienen que descansar o sea llegando con la selección pero hermano van a llegar ¿cuántos? siete días antes seis días antes del partido de la Libertadores por favor aparte de subvencionado ¿viste? Chapey de Molucco a Chapey de Molucco a Chapey de Molucco a Chapey y eso va para Strongest también porque también arrugaron también arrugaron y los de Olwey ¿saben qué dijo Olwey? no tenemos un jugador en la selección uno que es el moreno el crack que sé que tiene no no pero y los dos playeros tiene dos dominicanos que fueran a la selección entonces son tres dice por tanto no podemos jugar el partido los Chapey los Chapey 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 ¿cómo se llama? Chapey voy a comprar un perro de eso para acordarme siempre ¿cuánto vale un perro de eso? hoy no sé en qué vamos a salir de aquí en auto con vidrios negros hay que salir no 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 pero por favor preguntar si es la conferencia de la federación la que le acabo de mandar porque ya comenzó ya usted se va a inscribir ¿no? ¿a qué? no te va a pagar los 50 lucas por ver la selección ¿no? va a pagar ¿viste? ¿por qué? quiere que se lo subvencionen también es que es del bolivio claro aquí en el canal alguien va a pagar y todos los vagos van a mirar el partido con 50 pesos 50 va a salir a 10 centavos vamos a tener la vaquita la federación boliviana de fútbol de las élites o sea la gente que no tiene plata no puede ver fútbol no no ya empezaste cuando descubro pero claro ya te me estás poniendo comunista la gente que no tiene plata no puede ver el fútbol 50 pesos ¿cómo no va a tener 50? 50 pesos hay gente que vive con razones bolivaristas dos o tres días en el alto con razones bolivaristas no todos ganan pues tres mil, cuatro mil cinco mil dólares al mes hay gente que no va a poder pagar 50 pesos para ver un partido y eso es discriminación dos por 50 no es discriminación discriminación de la federación boliviana de fútbol pueden juntarse esa es una opción comprar y nos juntamos para ver el partido 50 pesos te podés dar cuenta con razones hinchas de bolívar el día que se vaya papá Clauro estos se mueren de hambre de verdad no no importa la idea es darle el fútbol a la gente que no tiene no restringírsela si, está bien usted recuerda lo que se hacía antes a través de el canal estatal señal del mundial para todos pero eh pero quien ponía pagaba el estado pero está bien ya pues y ahora el estado no quiere pagar entonces no lo va a pagar con que va a vivir la selección pero la federación no venga para acá la federación no es estatal para que lo subvencionen pues ellos tienen millones quien va a subvencionar la federación transmite el partido para todos la federación boliviana de fútbol yo le voy a explicar algo a usted y a usted de repente que nos ha escuchado y diría esos locos están peleando lo que pasa es que se esconde eh le voy a decir algo la federación boliviana de fútbol vive de lo que genera por los partidos de la eliminatoria de la copa del mundo genera ventas de derechos por eliminatoria la última vez fueron 12 millones de los cuales le descontaron 15% de impuestos que al final fueron casi 2 millones menos es decir con 10 millones de dólares funciona la federación boliviana de fútbol y tiene que durante los 4 años eh tiene playa tiene fútbol sala todas las disciplinas que dependen de la federación se encargan ellos además de posibilitar cursos para los fuleros de los árbitros todo es un esquema que se maneja con ese dinero ¿de qué vive la liga del fútbol profesional boliviano o la división profesional? genera recursos por medio de licitación que ahora son 40 millones esos 40 millones se reparten en los clubes que además tienen la posibilidad de tener las taquillas así se maneja el fútbol el fútbol no recibe subvención de nadie FIFA este año o la Comebol repartió un millón de dólares ¿para quiénes? 500 mil le tocó a Bolívar campeón y 500 mil a Diez Trongue que no fue campeón entonces cuando hay ese tipo de cosas pero no es subvencionada por la FIFA la FIFA subvenciona escenarios deportivos es decir la Casa Verde que todavía no se puede empezar a hacer porque supuestamente faltan algunos papeles o sea tú tienes el terreno que la misma plata te la dan te dan para hacer las canchas así se maneja el fútbol boliviano o sea lo que pasa es que el cuate es bolivarista entonces o sea 10 millones para 4 años sí o sea razón de 2 millones y medio por año no, no, no 10 millones por año gana la división profesional es lo que genera la federación 10 millones cada 4 años o sea 2 millones y medio por año tú sabes cuánto cobran los futbolistas ¿no? ¿cuánto se les paga a los futbolistas por un partido de eliminatorias? ahí es conversable porque le dicen si vamos a jugar vamos a ganar si ganamos te vamos a dar 5 mil dólares 10 mil dólares o sea depende más o menos cada partido es un arreglo cada partido es un arreglo cuando yo creo que ¿hay un pago por partido ganado de la selección? si es que lo arreglan la FIFA le paga a la federación boliviana de fútbol recién comebol ha instruido que en los partidos de fase de copa libertadores de américa aquel que gane un partido tendrá 300 mil dólares de premio recién cosa que en la UEFA se hacía mucho tiempo antes en champion tú ganas un partido de local o visitante creo que son 2 millones de dólares de premio recién es que aquí va a dar comebol bueno los bolivianos todavía no han ganado un mango solo ganaron una manga de goles pero bueno esperemos que ganaron experiencia Juan el subvencionado y el otro ¿cómo se llama el perro? el Charpey el Charpey a Tigrado espero que hay Charpey con rayas Charpey sin rayas con una banda también hay Charpey con banda con rayas y con un molusco entonces eso es de molusco que es Charpey eso es más o menos mi querido licenciado yo estoy totalmente de acuerdo que el fútbol tiene que estar pero necesitan vivir los guachos por ejemplo Copa América hay Copa América les dan 4 millones los futbolistas se llevan 2 millones ganan 35 mil dólares por asistir a un torneo que ni siquiera no han ganado entonces nunca queda plata para las divisiones inferiores porque a los clubes no les interesa porque no tienen dinero entonces para eso se está haciendo esto para generar ingresos que puedan facilitar el funcionamiento de las otras divisiones del fútbol boliviano esperemos que pase Dios quiera y no sea como la teoría del derrame que todo se quede arriba y lo que pueda gotear gotea que cuando empieza a rebalsar recién unas gotas caen pero ya se había llenado este yo creo que no no 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 creo que no Gracias.